Buenas tardes a todos. Siempre es un placer estar rodeado de colegas y de interesados en las bibliotecas y en el acceso a la información. Bueno, brevemente, tal y como lo comentaron anteriormente, yo formo parte del programa de liderazgo de la IFLA, del segundo cohorte, de la segunda generación, y esta generación está conformada por nueve delegados que representan todas las regiones del mundo. En este caso, somos dos los que representamos a Latinoamérica. Nos hemos dividido el trabajo del programa de liderazgo en tres grandes rubros. El primero de ellos es las bibliotecas como agentes del desarrollo. El segundo es el acceso al contenido digital, en el cual involucra cuestiones como el derecho de autor, el open access, etc. Y el tercero viene a ser el acceso público a Internet, en el cual estoy yo junto con otros dos líderes. ¿Qué implica el acceso público a Internet? Cuando hablamos de acceso a Internet, no solamente tenemos que tener cuestiones como la conectividad, tenemos que tomar en cuenta lo que es la gobernanza de Internet, el ecosistema de Internet, con todos sus actores, todas sus repercusiones y todos los que incidimos para que logremos un acceso más equitativo. También tenemos que tomar en cuenta la brecha digital, la neutralidad de la red, la tasa cero o el cero rating, y el derecho al olvido. Esa es una imagen de la implicación del derecho al olvido, en donde Google pretende barrer con la información que otros usuarios no quieren, y así impide que podamos acceder a la información creando burbujas en las cuales los usuarios están y en las cuales las bibliotecas deben de estar comprometidas para evitar este tipo de situaciones. En este stream, en el acceso público a Internet, IFLA trata de trabajar a nivel internacional a través de una serie de plataformas establecidas, incluyendo la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información y el Foro de Gobernanza de Internet para alentar a los responsables políticos sobre la incorporación de las bibliotecas como mecanismos de inclusión y de acceso a la información en sus respectivos programas de desarrollo. Tuvimos una sesión el año pasado en el Foro de Gobernanza de Internet que se llevó a cabo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México, en donde la delegación de la IFLA participó en la organización de sesiones de trabajo en determinadas mesas de trabajo y, sobre todo, en la promoción de los principios del acceso público en bibliotecas, los cuales hablaré más adelante. También se han realizado actividades en otras plataformas, como Eurodic, que es el Diálogo Europeo para la Gobernanza de Internet, en donde se hizo una sesión sobre el trabajo sobre refugiados. También en Asia tuvimos una sesión sobre el derecho al olvido y en el West Africa Internet Governance Forum, la Asociación de Bibliotecarios de África, representada también por un líder de IFLA, estuvo muy atento y muy participativo en esta región. Y, finalmente, el año pasado, en el Congreso de Columbus, Ohio, se presentaron los principios del acceso público. La Agenda 2030, como se ha ido repitiendo a lo largo de este día, reconoce a Internet como un catalizador para el desarrollo, pero también reconoce que, en la actualidad, la mitad de la población mundial no tiene acceso a la información en línea. Pero, aquí es donde tenemos que preguntarnos, ¿por qué las bibliotecas? Porque el escenario informativo, y como bibliotecarios, sabemos que la innovación en los procesos de transferencia, circulación y acceso a la información, están cambiando continuamente. Y las bibliotecas tienen que anticiparse y adaptarse a estos cambios para mantener su rol central en el acceso a la información y al conocimiento. Pero eso es algo que siempre hemos hecho las bibliotecas. Las bibliotecas siempre nos hemos adaptado a la tecnología de nuestros tiempos. Esto viene desde hace muchos años. Quizá ahorita es más difícil, pues, las cuestiones técnicas, la competencia, que implica también la digitalización y todos estos procesos, pero tenemos que seguir teniendo nuestro rol central. De tal forma que tenemos que luchar para que las bibliotecas sean igual a un acceso público a Internet. Y las bibliotecas pueden conectar a los próximos cuatro billones. Esto es fundamental y las bibliotecas se tienen que convertir en un sinónimo de acceso a Internet, de acceso a la información. Y el acceso público a Internet permite una inclusión digital, un desarrollo económico, y también logran en uno de estos objetivos la salud. Voy a mencionar por el tiempo un ejemplo que en Botsuana, el 87% de los visitantes de las bibliotecas aseguran que su salud mejoró como resultado de la información de salud que encontraron utilizando los servicios de la biblioteca pública, servicios de Internet. Más ejemplos de estos pueden encontrarlos en las diferentes herramientas que tiene IFLA en su página web. Por otro lado, un informe reciente de la Universidad de Stanford considera que el acceso público a Internet en las bibliotecas es una de las mejores soluciones para combatir la brecha digital. Este es un informe extenso que también lo pueden encontrar en la página de la IFLA, en la sección de Foro de Gobernanza de Internet y todos esos tags relacionados. Perdón. ¿Es este? Y a continuación hablaremos sobre los principios del acceso público en bibliotecas. Estos principios fueron desarrollados por la Coalición Dinámica para el Acceso Público en Bibliotecas o DISIPAL, por sus siglas en inglés. Entonces, las coaliciones dinámicas en el entorno del Foro de Gobernanza de Internet son un grupo de actores involucrados en determinado tema que discuten la relevancia de sus intereses en la gobernanza de Internet. Y esta particular coalición tiene diversos actores involucrados entre los que destaco, es decir, son una lista de actores más larga pero se encuentra la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones la Sociedad de Internet, Global Libraries la Electronic Information for Libraries Gigabit Libraries Network Microsoft, Google en el sector de las empresas el Technology and Social Change Group, TASHA de la Universidad de Washington y la UNECAM como la Comisión Económica para África de Naciones Unidas. Esta coalición dinámica se creó como resultado de las discusiones del Foro de Gobernanza de Internet de 2011 cuando se hizo la sesión ¿Comprenden los responsables políticos el rol de las bibliotecas para el desarrollo de Internet como catalizador de la innovación, el progreso y la libertad? De tal forma que la primera reunión formalizada como coalición dinámica para el acceso público se llevó a cabo en 2012 en Azerbaiyán. Tres años más tarde se emitieron los principios del acceso público en bibliotecas en el Foro de Gobernanza de Internet en Brasil en noviembre de 2015 y un mes después fueron adoptados por la Junta de Gobierno de la IFLA. Y a grandes rasgos estos son los principios del acceso público en bibliotecas los cuales iré desmenuzando brevemente. El primero de ellos es la infraestructura y aquí es donde las bibliotecas tenemos que asegurar que sean el medio que aseguren el acceso universal a Internet. Construir la infraestructura universal y económicamente viable en los países en vías de desarrollo y en las comunidades periféricas, esto es muy importante también, en los países desarrollados. Y a falta de bibliotecas, los centros de documentación e información van a ser el medio que aseguren el acceso universal. Y además de todo esto, como bibliotecarios, tenemos que estar conscientes de la propia naturaleza material de Internet que aunque a todo el mundo nos enamoran todos los procesos digitales, tenemos que tomar en cuenta que todo pasa por cables, todo pasa por una infraestructura, que esa infraestructura tenemos que considerar el dinero. Este es un pequeño mapa de los cables que rodean los cables submarinos que hacen posible nuestra conexión y si hacemos un poco de zoom, si lo buscamos en Internet, Internet Submarine Cable, podemos ver que hay países que están completamente excluidos de estos cables, lo cual hace que la conectividad en Internet sea lenta, sea costosa, o sea, por satélite lo cual es más costoso. El segundo principio es la regulación y esto tiene que ver con las políticas y la legislación deberán crear un medio que favorezca el acceso universal a la información mediante el apoyo a las bibliotecas. Y aquí, como bibliotecarios, tenemos que estar también alerta a las regulaciones locales, nacionales, regionales y universales, para incidir en los operadores políticos para que contemplen a las bibliotecas en sus planes y, por supuesto, que estén apoyadas por las declaraciones de la IFLA. Y aquí la IFLA ha trabajado en este tipo de temas desde hace ya muchos años, más de una década, y podemos encontrar las directrices IFLA-UNESCO para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas de 2001, que ya contemplaba también el acceso a Internet, el manifiesto de Alejandría sobre bibliotecas, el manifiesto sobre las bibliotecas digitales, las recomendaciones sobre alfabetización informacional y mediática, el manifiesto de Internet del 2006, la Declaración de León de 2014, la Declaración sobre el Derecho al Olvido, que salió el año pasado, y la Declaración sobre la Neutralidad de la Red y la Tasa Cero. Estas declaraciones, es importante que siempre las tengamos en cuenta si queremos un acceso público a Internet. El tercer principio tiene que ver con los derechos de autor. Y aquí IFLA incide estos principios en que las bibliotecas deben de participar en la formulación de los marcos legislativos nacionales e internacionales en materia de derecho de autor, para encontrar, buscar y fomentar el equilibrio entre el interés público en acceder a la información y los derechos de autores, artistas y editoriales, asegurando siempre que las bibliotecas y archivos puedan ofrecer acceso al conocimiento mundial en todos sus formatos. El siguiente principio es la accesibilidad. Y aquí tiene que ver con que todas las personas, independientemente de su género, edad, capacidad, raza o etnia, deberían tener acceso a la información a través de las tecnologías. Y esto es importante, sobre todo ahora en nuestra región latinoamericana, que estamos viendo y estamos viviendo momentos en unos países de crisis sobre los migrantes y las personas en situación de calle y los grupos vulnerables. Entonces, las bibliotecas, aquí tenemos que hacernos presentes para que podamos ofrecer servicio a estos grupos. Y en consecuencia, también a través de estos servicios, podamos requerir mayor presupuesto, una mayor incidencia política y también posicionarnos como los agentes importantes que somos en la sociedad. Otro principio muy importante, que lo comentaban anteriormente, es la privacidad. Y, bueno, este ejercicio de la privacidad, los bibliotecarios, las bibliotecas, lo vienen haciendo desde hace muchísimas décadas, uno de los principios fundamentales del bibliotecario, y que tenemos que buscar el derecho a la privacidad al buscar información. Y a su vez, estar combatiendo la vigilancia y el monitoreo. Otro principio, también muy importante, y sobre todo en nuestros tiempos, es que es el desarrollo de habilidades. Y aquí las bibliotecas tienen que ser formadoras y educadoras para el desarrollo de las destrezas necesarias en el uso de la tecnología y la información. Pero, a grandes rasgos, también las bibliotecas tienen que tener un papel central en el uso ético de la información, hablando específicamente en Internet. Pensemos, por ejemplo, en bibliotecas universitarias, bibliotecas escolares, que también tienen que proporcionar material y tienen que enfrentarse a situaciones como el plagio, el robo de ideas. Entonces, tienen que tener programas, tienen que saber formar al usuario sobre temas de esta naturaleza. También tienen que posicionarse para que el usuario pueda navegar de forma segura, sin que esto implique censurar sus actividades. Y, particularmente, en estos tiempos que estamos viviendo, en el tiempo de la posverdad y de las noticias falsas, las bibliotecas tienen que lanzarse también, y los bibliotecarios tenemos que alzar la voz, porque son temas que nos conciernen. La IFLA ha sacado una infografía muy famosa, que ya está traducida, ahora no recuerdo muy bien la cantidad, porque cada día parece que se traduce un idioma más. Entonces, lo pueden encontrar en internet, incluso se compartió, me parece que en un noticiero, sobre cómo identificar noticias falsas. Entonces, también alentamos a que se use esta infografía en nuestras bibliotecas, podamos adaptarla, reutilizarla, traducirla, etc. Y aquí es donde los bibliotecarios tenemos que incidir en el desarrollo de habilidades y cómo combatir toda la proliferación de estas noticias falsas, sin censurar. Otro principio es el contenido en acceso abierto. Y aquí las bibliotecas, particularmente las académicas, pero de todo tipo, tienen que ofrecer y promover el acceso a contenido en línea gratuito, que apoye la educación y el desarrollo, complementándolo con el acceso a contenido comercial a través de recursos en línea que requieren suscripción. Otro principio viene a ser el contenido local. Y esto es algo muy importante, sobre todo para aquellas bibliotecas, sobre todo para nuestra realidad latinoamericana, que tiene que ver con que las bibliotecas tienen que promover y permitir la creación de contenido local y de asegurar su preservación. Y esto es importante, sobre todo, como lo comentaba, en esta región latinoamericana, con una diversidad de cultura, diversidad de idiomas, diversidad de regiones, las bibliotecas también tienen que tener un programa, deberían estimular, un programa de que estas comunidades comiencen a crear contenidos locales y las bibliotecas para preservarlos y ponerlos a disposición en línea para todos los usuarios. De esta manera, tendremos mayor visibilidad de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, de nuestras regiones y de nuestros usuarios. Y también este principio tiene que ver con que las bibliotecas puedan ofrecer datos abiertos y servicios de información gubernamental. Y como ejemplo, por ejemplo, en México, en mayo de 2016, se abrogó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Es decir, básicamente nada más se le quitó lo gubernamental en título, porque así cambió a fondo. Y en el artículo 43, indica, en la fracción 3, promover que en las bibliotecas y entidades especializadas en materias de archivos se prevea la instalación de módulos de información que faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la información y la consulta de información derivada de las obligaciones de transparencia a que se refiere la presente ley. Y en el noveno, indica desarrollar, con el concurso de centros comunitarios, documentos digitales y bibliotecas públicas, universitarias, gubernamentales y especializadas, programas para la asesoría y orientación de sus usuarios en el ejercicio y aprovechamiento del derecho de acceso a la información. Esto es importante porque por primera vez, vamos, en una ley de esa naturaleza, aparecen ya las bibliotecas. Y es un trabajo que han venido haciendo varios actores durante muchos años, luchando para que las bibliotecas estén en algún tipo de ley. Sobre todo en esta, ya quiere decir que con esta excusa pueden las bibliotecas pedir más recursos, incidir en otro tipo de políticas, etc. Y finalmente, ¿qué acciones se pueden tomar, ya sea locales, regionales, para fomentar el acceso público a internet en las bibliotecas? Lo primero que tendríamos que hacer, es una serie de muchos pasos, es conocer nuestra comunidad. Crear coaliciones entre ONG, gobiernos, academia, sector civil. Por ejemplo, aquí en Chile, hay una ONG bastante importante, muy grande, que es Derechos Digitales. Buscar también que ONG se encargan de llevar acceso a internet, etc. Tuvimos aquí un ejemplo hace dos sesiones, con Alter Mundi. También elaborar planes y estrategias, estar presente en foros sobre la materia. El foro de gobernanza de internet, etc. Tienen foros regionales que llevan a cabo para precisamente estar en estos temas. Y finalmente, la difusión y campañas mediáticas sobre lo que ya tenemos. Muchas gracias. 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 Gracias.